¡Buenos días a todos! Me llamo Susi Berry y soy Terapeuta de Medicina Energética en Glasgow, Escocia y por Skype. Ofrezco sesiones privadas y talleres colectivos mostrando a la gente cómo alcanzar el bienestar usando la medicina energética. Hoy os voy a enseñar a poner en práctica la rutina diaria de Donna Eden. Esta rutina fue creada por Donna Eden para revitalizar todo el cuerpo. Haciendo esta rutina diariamente podrá desarrollar hábitos positivos en tu campo energético. Son técnicas sencillas, potentes, a la vez que acumulativas. Vamos a empezar por golpear sobre las mejillas. Usé varios dedos y golpeé vigorosamente tocando hasta 20. Céntrase en respirar por la nariz, soltando el aire por la boca durante todo el golpete. Ahora coloca los dedos en la clavícula y muévelos hacia el centro del pecho, en su parte superior, donde se forma una U. Mover los dedos 1 pulgada hacia afuera y abajo, hasta encontrar los puntos aquí. Golpea o masajea aquí durante 20 segundos. Esto estimula los riñones y ayuda al cuerpo a acumular energía para caminar con confianza. Mientras que golpeas también, inspira por la nariz. Ahora pasamos al esternón y golpeamos sobre el centro para estimular el timo y el sistema inmune. Puedes usar una mano o dos, como quieras. El último golpe es un poquito difícil de encontrar. Pon una mano debajo de tu axila. Con la otra mano, intenta encontrar un punto un poquito sensible sobre la caja torácica. Puede ser que esta parte sea muy sensible. Donde lo encuentras, ahí está el final del meridiano conectado al bazo. Intenta encontrarlo por cada lado. Aquí y aquí. Golpeamos juntos. Si estos puntos son muy sensibles, puedes masajearlos. Pero también es buena idea golpear los puntos neurolimpáticos bajo del pecho y las costillas. Y úselos más seguidos. Y masajearlos también. Ahora vamos a arrastrar sobre la espalda y tirar debajo, cruzando de un lado al otro. Este ejercicio aclara la mente y mantiene la salud. Empieza con una mano sobre la derecha de la espalda y arrastra desde la espalda hacia la cadera izquierda. Hazlo por cada lado unas veces. Y si tienes un amigo, puedes pedirle hacerlo por tu espalda también. Ahora vamos a cruzar nuestras energías andando cruzado. Poniendo mano izquierda sobre la rodilla derecha y luego la mano derecha sobre la rodilla izquierda. Este ejercicio balancea y armonita la energía. Aumenta la coordinación y aclara la mente. Se puede hacer este ejercicio de pie, sentado o acostado, si quieras. Levanta el brazo derecho y la pierna izquierda simultáneamente. Al bajarlo, levanta el brazo izquierdo y la pierna derecha. Repita esta vez exagerando al levantar la pierna atravesando la línea media. Se puede hacer para que el codo toque la rodilla contraria. Continúa exagerando la marcha respirando profundamente. Te cuentas hasta 20 o más si quieres y si te ayuda. Ahora pasamos a la postura Wayne Cook. Wayne Cook era un investigador de las fuerzas bioenergéticas y descubrió que esta postura ayuda a calmar emociones perturbadas, a leer mejor y ver con mejor perspectiva. Ayuda a la concentración de la mente y se aprende fácilmente. Siéntate bien recta. Coloca el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha. Sosten el tobillo izquierdo con la mano derecha. Y con la mano izquierda coge la planta del pie. Inspire con la nariz levantando el cuerpo mientras estiras la pierna hacia ti. Exhalar suavemente con la boca. Sonríe y relaje todo tu cuerpo un poquito. Repite tres veces más. Repite tres veces más. Y luego cambia al otro lado. Repite tres veces más. Pon los pies sobre el suelo y junta los dedos. Pon los dos pulgares sobre el tercer ojo. Inspira cuatro veces por la nariz y exhala por la boca. Al exhalar, separa los pulgares lentamente y estira en la pie del frente suavemente y tired por detrás de las orejas. Baja los manos y respira a tu limpieza. Seguimos con la coronilla, que alivia la congestión mental y dolor de la cabeza. Aclara y refresca la mente y abre el chakra de la corona. Con una inspiración profunda, pon los pugares sobre las sienes y los dedos descansando sobre el frente. Suavemente y con presión separa los dedos de la línea de pelo y encima de las cejas. Pon los dedos en la mitad de la cabeza y repite el estiramiento. Repite este patrón empezando arriba, en el centro y detrás de la cabeza. Continúa hasta llegar a la base del collar. Use presión al estirar. Llegue hasta los hombros. Presiona ahí suavemente hasta que se sienta mejor. Este ejercicio da espacio en el cráneo y que puedas pensar mejor y si tienes dolor de cabeza te ayudará. Ahora pasamos a un ejercicio que se llama conectando hielo y tierra. Este ejercicio estimula los muslos que son bien estirados. Es uno de los ejercicios más antiguos que se conocen del mundo. Mueve las energías de Laura y las fortalece. Interconecta todas tus energías para que se operen como una sola vez. Frota bien tus manos y ponlas sobre las piernas. Inspira por la nariz. Exhala por la boca. Coloca las manos en posición de hora. Inspira por la nariz y mantén la respiración mientras estiras un brazo tanto como puedas. Con la mano plana para estirar la muñeca. A la vez baja la otra mano y empújala hacia el suelo. Con la respiración vuelva las manos en posición de hora. Y repite al otro lado. Sigue así tres veces cada lado. Espira por la nariz. No. Ni. 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 Deja caer tus brazos y doble la cintura, relájate, y con las rodillas ligeramente dobladas, toma unas respiraciones profundas para bajar un poquito más. Para volver arriba, vas a mover tus dedos en una forma del ocho ombligo. Sigue dibujando poco a poco hasta que tus manos estén encima de la cabeza. Júntalas y muy despacio, baja tus brazos a cada lado. Esta parte final ayuda a los sistemas energéticos a comunicarse entre sí. Sobre la parte delantero de tu cuerpo, tienes todos tus chakras y el meridiano central, y este ejercicio les ayuda. Ahora vas a visualizar que hay una cremallera por el centro de tu cuerpo, y vas a cerrarla. Pon las manos sobre el hueso púbico y toma una respiración muy profunda, mientras que mueves las manos despacio y deliberadamente por tu cuerpo hasta que llegas al labio inferior. Repite tres veces. La tercera vez, cuando llegas a la hoja, imagina que tienes una cerradura llanta, y quiera mejor. Puedes repetir esto, y te ayuda a tener más resistencia a las energéticas de otras personas, y enforzar las suyas también. Y por último, hacemos el enlace, que permite que los fluidos internos se muevan. Fortalece el campo áurico y ayude a sentirse en calma y estar conectado y centrado. Pon el dedo medio de una mano sobre el tercer ojo, y el dedo medio de la otra sobre el ombligo. Suavemente presiona cada dedo en la piel, y estirar hacia arriba durante 20 segundos. Se puede sostener más tiempo si quieres. Algunas veces experimentarás un suspiro o gozzecerás. Esto muestra que tus energías están enlazadas. Respira profundamente, con la nariz, hasta que sientas mejoras. Y esto concluye la rutina oficial de la medicina energética y donatina. Las técnicas empleadas aquí pueden beneficiar a cualquiera que viva con estrés, contaminación ambiental o influencias energéticas desfavorables debido al progreso tecnológico. Estoy segura de que esta rutina te ayudará a sentirte mejor en tu vida diaria. Si quieres aprender más, puedes ir al sitio web learnenergymedicine.com Muchas gracias y adiós.